Bienvenidos queridas familias, nos encontramos una vez más para compartir juntos una fecha importante para nuestra nación. El 20 de noviembre celebramos el Día de la Soberanía Nacional en memoria de la Batalla de la Vuelta de Obligado, en donde independientemente del resultado, nuestros patriotas dieron su vida con valor en la construcción de la identidad nacional. No sería una fiesta si no invitamos a nuestras banderas de ceremonia. Es por ello que a continuación estarán acompañándonos los alumnos portadores de la enseñanza nacional y del emblema provincial. Como es la costumbre en nuestras instituciones, a continuación invocaremos la presencia de Dios, no solamente para que nos acompañe en este acto, sino en nuestras vidas también. Para ello, invitamos a Esther Kimichi, miembro del personal administrativo de nuestra escuela. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias Señor por este año lectivo. Gracias por todas tus bendiciones recibidas en este año escolar, porque acompañaste a los padres, a los alumnos, a los docentes, al plantel administrativo, en todas las actividades escolares en este año. A pesar que fue diferente, pero nos dimos cuenta de que tú has estado en el control de todas las cosas. Gracias por tu inmenso amor y te rogamos que estés en los hogares de cada uno de los alumnos y con sus padres. Protégenos y cuídanos siempre. En el nombre de Jesús te agradecemos por todo. Amén. Entonemos con fervor patrio las estrofas de nuestro himno nacional argentino y a continuación la canción emblema de nuestra provincia, Misionerita. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud ¡Gracias! Son los laureles que supimos conseguir Que supimos conseguir Coronados de gloria llegamos ¡Oh, juremos con gloria morir! 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 En la esmeralda de tu selva como el mar Hay cien caminos de un mágico rubí Bajan las aguas del gran río elemental Sobre tu flanco maduro el sol Carne vibrante, el corazón de la espesura En su misterio impenetrable En su misterio impenetrable En la noche azul Misionerita, un corazón canta En decha tierna de rendido amor En el homenaje a tu heroica tierra Dejo el acento de mi corazón Tiembla en el pecho Tiembla en el pecho De tu voz el canto Con voz de guitarra La dulce ilusión Ese hechizo que regalas A los vientos Que te arrullan con ternura En tu esplendor Ese hechizo que regalas A los vientos Que te arrullan con ternura En tu esplendor Las palabras alusivas a la fecha Están a cargo de la profesora Inés Lachoski Buenos días a todos Hoy estamos siendo convocados Para recordar un suceso histórico Ocurrido hace 175 años Un 20 de noviembre de 1845 En la batalla de vuelta de un privado Más de un millón argentino Con profundo sentimiento patriótico Enfrentaron a las armadas Más poderosas del mundo En un hecho histórico Que permitió consolidar definitivamente Nuestra soberanía nacional Por solicitud del historiador José María Rosa Y por medio de la ley De 1770 Se ha instaurado El 20 de noviembre Como el día de la solidaridad nacional En homenaje de recordación A esa batalla A la valentía de los argentinos Que participaron en la universidad Del hecho Al que hoy hacemos referencia Tuvo lugar en un contexto político Eterno complejo Donde las divisiones Y las ideas encontradas Proficiaron un nuevo intento De dos potencias europeas Francia e Inglaterra Para organizar Algunas regiones de nuestro país El propósito de los invasores Era ingresar por el río Paralá Pero el gobierno argentino Se anticipó Preparando la resistencia Al mando del general Lucio Mancilla En un lugar cercano A San Pedro Llamado Volta de un lado Las fuerzas del enemigo Eran ampliamente superiores A la nuestra En número En modernidad Y en armamento En todo El país Se oyó el deseo De seguir siendo Una nación libre Y no una corona Ahora A costa de un orden sacrificio Que eso significaría El mismo Vicente López Plánez Autor de la letra De nuestro himno nacional Arreglaba A nuestros hombres Mientras el enemigo avanzaba Morir Antes Heroicos Y argentinos Que la libertad Caiga este texto Daremos a la América Alto ejemplo Que enseña A defender La libertad Por eso Para todos Los argentinos Y Argentina Cada veinte de noviembre Debe ser símbolo De unidad nacional De dignidad Y de soberanía Para defender a nuestra patria También hoy Es un día propicio Para recordar Que Cristo vino a libertarnos La libertad Y la libertad Y la libertad Estaba con orgullo Por nuestros alumnos Del instituto Los niños del coro Del primer ciclo Nos deleitarán Con la canción Oh Cuán Gran Amor de Dios Acompañados por la profesora Nelcy Shaw Amor de Dios Amor de Dios Amor que es inigual Ven a mi corazón Ven a mi corazón Y me llena de felicidad La libertad Es un tibio En el cielo En el cielo En el cielo En el río amor, en la tormenta crece, la noche más oscura ya se lava temeré. ¡Gracias! Nuestros alumnos querían estar presentes en este acto. Le damos la bienvenida a los chicos de séptimo grado, junto a sus profesores Silvina Cullé, Vanina Portel y Ivana Costa, quienes tendrán la parte especial conociendo la soberanía argentina. El 20 de noviembre de 1845, valientes argentinos enfrentaron a la rueda más poderosa del mundo en una gesta que permitió consolidar nuestra soberanía nacional argentina. ¿Qué es la soberanía? Es la libertad del pueblo sobre todas las cosas. Es la capacidad de un pueblo de decidir sobre sí mismo en una organización política y jurídica que le permite ser libre ante los demás estados en un plan de independencia e igualdad. ¿Dónde está la soberanía? La soberanía residente en la Nación. Tradicionalmente se considera que son tres elementos, territorio, pueblo y poder. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución Nacional establece. ¿Cuáles son las características de la soberanía? Las características de la soberanía son la permanencia, exclusividad y comprensión total y unidad. Un Estado soberano cuando tiene una autonomía total sobre sí mismo y también que las leyes que se dicten sean válidas para todos los habitantes de nuestro país. El pueblo tiene en todo tiempo derecho de alterar y modificar la forma de gobierno. Delegada para su ejercicio de los organismos legislativos, ejecutivos y judiciales. Agradecemos su compañía en este sencillo acto y rogamos la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes y sus familias. Muchas gracias. 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 Gracias.